Va a ser un regalo para muchos viejitos que van a seguir con estos apoyos. Pues siempre se ha apoyado, seguimos trabajando en ello, no se le cambió el nombre. ¿Pero qué opina de eso que destituyeron de la Rafael Mankelson y a Silvia? No la destituyeron, no le cambiaron el nombre. No, no se crean que ya la destituyeron. Bueno, pues no puede trabajar a esta edad, ¿no? Sí, pero ya no puede tener poder. No puede trabajar a esta edad, no puede firmar, no puede hacer nada. Ese fue el motivo, señor, ese fue el motivo, perdón, por lo que... No te sé decir exactamente, pero no lo puede hacer. Digo, la señora está... Bueno, es entendible. En otro lado, no digan que es por eso. ¿Pero por qué no le dejaron a lo mejor a alguno de sus hijos a cargo? Don Rafa, citó una conferencia esta noche, cuéntanos qué nos iba a decir. Bueno, Vicky López de PR dijo que era una conferencia. Yo no cité a ninguna conferencia. ¿No va a estar un evento? No iba a un evento, me pidieron de favor que fuera a hacer una inauguración nada más. ¿Cómo quedó este tema, señor, que lo aclaró? Bueno, ventaneando con Audi, pero para los demás no nos llegó la aclaración. Pero fue una cosa que yo entendí mal y punto. Fue todo. ¿No se molestó Luis Miguel por estas declaraciones o algo, señor? Las aclaré, señorita, las aclaré a tiempo. Las aclaré y dije... Yo entendí incluso, tan claro está que dije que, porque mi señora estaba mala, mi señora tiene casi más de año y medio fallecida. Entonces, yo creo que la prensa no toma en cuenta las cosas. Pero si se nos dice... Por eso, si la hacen ustedes, no la hice yo. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. No oí la pregunta, estaba a 10 metros. Yo no la entendí bien. Creí que estaban hablando de la boda de mis hijos. Oye, don Rafa, pero usted era benefactor y miembro de la asociación Banqués, señor. Sí, sí. ¿Todavía? Sí. ¿Y qué opina que se va a estar haciendo esta auditoría que nos compartió Alejandra Guzmán? Pues me parece bien, ¿no? ¿Usted apoya esta auditoría? Las auditorías son necesarias de todos lados. ¿Y de la fundación qué opina de la nueva asociación? Pero yo no fui a la primera junta, entonces no le puedo decir. Señor, lo que yo le preguntaba y no le dejaban responder es acerca de por qué no se quedó alguno de sus hijos a cargo y quitar a la señora Silvia. Porque ellos son parte de la fundación. De frente, señor. Pero se quedó la señora Garrido. O sea, ¿por qué no quedarse alguien más y quitarle el poder a la señora Silvia al final? No, es que no puede la señora poder. No se lo están quitando, señora. Entiéndalo bien, por favor. Yo creo que está usted mal, ¿no? No le están quitando. Ella ya no puede firmar, no puede hacer cosas. Pero así entendemos por lo que decía la familia que Alejandro dice que quien se meta con su mamá se meten con ella porque se le hizo mala onda. Creo que a lo mejor es que hay una situación de interés también por parte de los hijos. No puede ser interés por parte de los hijos. No es una asociación pública, no es una asociación de la señora Silvia a finales. Tiene su nombre y se le cambió el nombre nada más. ¿Y la asociación va a seguir con los eventos que hace? ¿Tiene sentido o va a terminar? Pues yo no fui a la primera reunión, no les puedo responder ahorita mismo de eso. ¿Voy a volver a hablar de Luis Miguel? Para evitar una confusión que se haga más grande. ¿Maldos entendidos? Su última entrevista fue esa, la de él. No vuelvo a hablar yo. Pero tuvo una reunión, hace poco me comentó que se iba a reunir con él, ¿no? En estos días que él vuvo por acá. No, no he hablado con él, no vuelvo a hablar de él, ¿eh? ¿Es un reclamo, don Rafa? No. ¿Pero si vos sospechos con las cubras que vienen? No, sí, 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 sí. Gracias, don Rafa. Gracias. 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 Gracias.